www.achiras.net.es, el portal de Girón. También se está haciendo, o ya se han hecho, los acercamientos con la parte alta del Servicio de Rentas Internas, con la doctora Liliana, que muchos de sus amigos están dentro del Servicio, dentro de la Dirección Nacional del Servicio de Rentas Internas, hay ya la posibilidad de presentar todas las carpetas para recuperar el IVA, que no se había hecho desde el 2013, creo que nos faltan unas seis carpetas, que a fin de mes, o a mediados del próximo mes, estarán ya todas las carpetas actualizadas, aspiramos a ingresar al Servicio de Rentas Internas en Cuenca, para que inmediatamente sean calificadas con el Ministerio de Financias, poder tener esos recursos, ya sea en TBC, para poder negociar en las obras que están planteadas.